VIP Music RD 507 809 Japanese B2Y Lapis Consciente Respect Si la calle lo pide a la calle le damos un momento Lapis Consciente con el Japanese Latinos represento Somos tan negros por fuera de calle real nunca un cuento No te confundas varón habla bien pa' que no haya lamento Si la calle lo pide a la calle le damos un momento Japanese con el Lapis Latino yo los represento Somos tan negros por fuera de calle real nunca un cuento No te confundas varón habla bien pa' que no haya lamento Cada verso emitido llenar el cometido no existir un mal parido Que presente objeción rap la misión latino de corazón B2Y RD se formó la explosión mi nación representa Con el que nadie inventa alta jerarquía que olvidó las compraventa Con sal y pimienta gente que experimenta de calle real con amor se fomenta Talento neto de gueto nuevo proyecto con Japanese murder Uniendo conceptos sumando adeptos humillando y netos comandando la tropa callejera con textos Que revolucionan presionan muerte ocasionan los palomos no tiran pero no nos mencionan Cuando me ven se impresionan y a la vez se presionan Bárbaro como Conan mis paladas detonan Si la calle lo pide a la calle le damos un momento Lápiz consciente con el Japanese latinos represento Somos tan negros por fuera de calle real nunca un cuento No te confundas varón habla bien pa' que no haya lamento Soy un latino de verdad ustedes saben que ahora son son por eso es que el chapo quería matar a Donald Trump Si la calle lo pide a la calle le damos un momento Japanese con el lápiz latino yo lo represento Somos tan negros por fuera de calle real nunca un cuento No te confundas varón habla bien pa' que no haya lamento Soy un latino de verdad ustedes saben que ahora son son por eso es que el chapo quería matar a Donald Trump Muchos hablan sin razón y no son de corazón El lápiz y el yapa grabando en combinación Obama es presidente y todavía mata muchos negros Esto es peor que la guerra de mis suegra y de mis suegros Yo a nadie le tiro a muchos retiros Como a ficticien puedo meterte nueve tiros Aunque hable mal el tío tengo más de mil películas Puedo yo matarte y sacarte la vesícula Ya no está Osama, ya no está Kadhafi Ahora está el yapi junto con el lápiz Ya no está Osama, 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 ya no está Osama Japanese y el lápiz, una pista gratis, de parte de LH, Panamá y Radio, Salis, Cry, la taquilla, Black Cross, Boom. Japanese, lápiz consciente, Panamá, Glen, República Dominicana, LH, Rocky Brown, instrumental, rap, rap, Chalice, 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 Llamen la ambulancia, Japanese, B-D-Y, Queso pa, cual es la onda, pa mi gente en el top, abe de saber, de toda, sweet, sweet, movo, yeah!